Hace tiempo que me vienen haciendo esta pregunta Che Pablite, ¿cómo hago para pagar la tarjeta de crédito con dólares directamente? Hago consumos afuera, en el exterior Y no quiero que me pesifiquen porque voy a pagar los impuestos Y no quiero, porque tengo los dólares Quiero pagar directamente con los dólares ¿Eso se puede? ¿Cómo se hace? Bueno, ya está, listo Te solucioné la vida, como siempre Acá Pablite está para eso Hoy en un video super cortito te muestro cómo hacer eso Cómo configurar tu cuenta Para que puedas pagar directamente con tu tarjeta de crédito Con los dólares en el exterior y decirle a los impuestos Acá estoy en la aplicación de Brewbank Y van a ver que es muy sencillo configurar la tarjeta de crédito Para que los consumos que haga en el exterior Los pueda pagar directamente con los dólares que tengo en la cuenta Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ven que abajo tenemos el menú y dice tarjetas Bueno, vamos al iconito donde dice tarjetas Teniendo tarjeta de crédito nos va a aparecer este menú Dentro de las tarjetas Si no veríamos solamente la configuración de la tarjeta de débito Pero como tenemos de crédito tenemos este menú Acá vemos los consumos y tenemos una serie ahí de datos, de información Y ahí a la derecha ven que en los iconitos donde dice datos, pagar límites, fechas Hay unos puntitos suspensivos donde dice más Vamos a ir ahí Acá podemos ver más opciones Y verán que la primera de todas es compras internacionales Me aparece como nuevo Voy a tocar ahí Y acá es donde va a suceder la magia Porque yo lo tengo configurado en pagar con pesos Significa que tus consumos se van a pacificar en el momento Y vas a pagarlos al vencimiento de tu resumen Incluidos impuestos, país y ganancias Si yo lo dejo así Como seguramente la mayoría de todos nosotros Por no decir todos Lo tenemos Lo que va a pasar es que cualquier consumo que hagamos con la tarjeta de crédito Se va a pacificar y después eso lo pagamos al vencimiento Pero tenemos otra opción que dice pagar con dólares Si yo toco acá me dice tenés que pagar manualmente Ojo esto es importante Manualmente tu consumo internacional con tu saldo en dólares Antes del vencimiento de tu resumen Es decir yo le estoy aclarando a la aplicación que voy a hacer un pago internacional Entonces lo configuro así Le doy a guardar va a entrar ese consumo en dólares Y yo lo voy a poder pagar pero manualmente Acuérdense de eso No se va a realizar el pago automático Como si lo hacemos con los pesos Nosotros si especificamos todo Y si va a ser todo deuda automático Todo lo que tenemos en la cuenta en pesos Eso se va a debitar automáticamente el día del vencimiento Pero en el caso que lo hagamos con los dólares Tenemos que tener la precaución de hacer el pago manual Acá también me aclara Me dice si no se salda el pago en dólares Antes del vencimiento vamos a pesificar tu consumo Para que lo pagues en pesos Incluyendo impuesto país Y la percepción de ganancias Entonces esto es importantísimo Que lo tengan en cuenta Que si van a hacer un pago en dólares Acuérdense de hacerlo manual Porque si no al vencimiento Brubank por default Lo que va a hacer es Listo Te especifico todo Pagas los impuestos Y pagas todo Así que esta sería la configuración Y la forma de realizar Compras en el exterior Y pagar con los dólares Sin tener que pagar los impuestos Y poder ahí ahorrarse unos mangos Y quizás en este momento Tengas otra pregunta Porque me digas Che palete todo bien Tengo la cuenta en dólares Tengo todo configurado Pero como hago para comprar los dólares Porque no tengo ni idea Me hablan de dólar mep No entiendo nada No se si tengo que comprar bonos Si eso Después pierdo plata Como hago Bueno Tranquilo Acá te dejo un video Donde te lo explico todo Paso a paso Como se hace de la mejor manera Para que te salga Lo más barato posible Así que Anda este video Que te vas a ahorrar Más plata todavía Y si te sirvió Toda esta información No te voy a pedir Ni que te suscribas Ni que me dejes tu like Simplemente que escribas En los comentarios Gracias paulete Ya está Con eso Soy feliz Aprovechenme que estoy En un buen momento No se cuanto va a durar esto Bueno genios Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video